¡Suscríbete al canal! 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 ellos se reían sin parar. También disfrutaban el rebotar en mi pelota de yoga, siguiendo el ritmo de la música. Les encantaba mover su cuerpo como les fuera posible y a mí me encantaba el tiempo juntos. Una vez que comenzaron a ponerse de pie, los descubría sujetándose del sofá o de una silla para bailar. Entonces comencé a poner música durante el tiempo de juego. Esto los ponía en movimiento y siempre me hacía sonreír. Una vez que mis niños se volvieron más activos y adquirieron más movimientos, busqué un pañal que los mantuviera secos y se moviera junto con ellos cuando jugaban. Encontré unos de excelente calidad. Eran suaves y cómodos, se ajustaban bien alrededor de las piernas y la cintura. Los costados eran elásticos y eran súper absorbentes, lo que les daba a mis pequeños libertad para explorar su mundo. Bueno, gracias por dejarme compartir con ustedes mis juegos de actividades favoritas. Seguro que ustedes también descubrirían lo que más les guste. Me encantaría saber cuáles son. Para obtener más consejos prácticos sobre formación de padres, visite el canal de Pampers en YouTube. Y así nos vamos a un pequeño corte comercial, pero después de la pausa tenemos muchos temas que abarcar, como por ejemplo, el verdadero significado de la Navidad, usted si está embarazada, cómo pasar esta época, qué comer, en fin, son muchos los temas, así que quédese ahí porque eso es la aventura de ser mamá y papá. Ya sabes lo importante que es que tu bebé pueda tener un sueño ininterrumpido durante toda la noche. Con los pañales Pampers Baby Dry, tu bebé estará protegido y sequito durante toda la noche hasta por 12 horas para un despertar brillante. Esto es porque Pampers Baby Dry tiene una capa extra de absorción versus los otros pañales, lo que les permite permanecer hasta tres veces más secos. Pampers Baby Dry ofrece una protección contra derrames excepcional y mayor flexibilidad para un calce justo y cómodo durante toda la noche. Los pañales Baby Dry son muy suavecitos por dentro para ayudar a que tu bebé tenga la noche de sueño ininterrumpido que necesita y así tener una mañana radiante. Pampers, amor, juegos y sueños. Pampers, amor, juegos y sueños. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como Fusión Mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar. Restaurante, dos cabas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Navidad, Navidad, feliz Navidad. ¡Ay sí, qué emoción! Ya se acerca la Navidad y toda esta época de Diciembre, como habíamos dicho en el programa anterior, está recargado de actividades. Y me imagino que usted ya está a término de su embarazo y usted está como preocupada de cómo llevar a cabo todo ese montón de actividades. Pero tranquila que aquí nuestras asesoras del embarazo tienen un montón de consejos para darle a ustedes para que disfruten de la mejor manera esta época navideña. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Bienvenidos al Manual del Embarazo. Mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hablar acerca de algunos cuidados que tienen que tener las mamitas embarazadas en esta época especial, como hoy la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cuál es la primera recomendación? Tenemos que tener cuidado con la alimentación, no vayamos a engordar unos kilitos de más que después nos va a costar disminuir cuando ya tengamos a nuestro bebé. Además, aumentar de peso puede hacer que tengamos hipertensión durante el embarazo, diabetes gestacional o que se nos vaya a dificultar a la hora del parto. ¿Cuáles alimentos no podemos consumir ni durante esta época ni durante todo el embarazo? Aquellas carnes que son crudas, los pescados crudos, los productos como el queso que no están debidamente procesados, ya que pueden contener gérmenes o bacterias que nos pueden afectar tanto a nosotros como a nuestro bebé. ¿Cuál es el segundo cuidado que tenemos que tener con la ropa? Sabemos que todas las mamitas se quieren ver bellas y elegantes, pero tenemos que tener cuidado con el calzado, que no sea un calzado muy bajo para que no vayamos a tener mucha retención de líquido a nivel de las piernas o muy alto y nos vaya a provocar una caída. La ropa tiene que ser holgada especialmente a nivel de la pancita. Y el tercer cuidado y muy importante mamitas, el estrés. Tenemos que aprender a manejar el estrés. Sabemos que es una época de muchas actividades, de muchas compras, pero el estrés hace que aumente el cortisol en la sangre y por lo tanto puede ser que tengamos un parto prematuro o un bebé con muy bajo peso al nacer. Si necesitas hacer compras, bueno ahora hay mucha facilidad, las puedes hacer online o si vas a hacer compras, que sea horas, que no haya mucha gente, lleve una lista para que no te haga falta nada. Y si necesitas que te ayuden en tu hogar a ordenar, ten cuidado de no subirte en bancos o escaleras para que no vayan a provocar ninguna caída y vayas a tener alguna dificultad contigo con el bebé. Espero que pasen una muy feliz navidad y un hermoso año nuevo. Les deseo lo mejor para el año que viene. Nos vemos en una próxima ocasión. Es un placer estar de nuevo acá en la aventura de hacer mamá y papá. Tenemos a Camilo de nuevo con nosotros y Camilo nos va a ayudar a trabajar las habilidades y los logros que se van teniendo con las manos, con lo que llamamos motora fina a esta edad. Entonces, siempre vamos a trabajar viendo los colores. Es algo de que no vamos a tomar como una sola clase para ver colores, sino que el objetivo siempre se va a ir dando vuelta con ellos. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá Camilo? Mira. Y tenemos solo bolitas verdes, pero esto costará mucho abrirlo. Vamos a ver. Voy a aflojarlo un poquitito. ¡Guau! Y mira. Hay unas bolas de color verde. Muy bien. Si las ponemos en puño, ustedes pueden ver acá donde Camilo hace a tomarlas todas de una sola vez. Pero, ¿qué pasa si ponemos de una en una? Vamos a trabajar lo que es la pinza. Vamos a ir trabajando. Mira. ¡Ay! Voy a poner solo una. ¡Ay! Vea lo que está aquí. ¡Ay! Me llama la atención más el montón que tengo por ahí. Muy bien. Mira esta. ¡Ay! Dame. Dame esta. ¡Eso! Muy bien. Aquí lo podemos observar súper bien. Dame una. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? Mira. ¿Dónde están? ¡Ay! Se fueron. Se fueron. Y mira la diferencia con estas. ¡Ah! Ahí hay un montón de colores. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Mira. Aquí hay más colores. Aquí tienes. ¡Ay! Todavía es muy temprano, no es como para decir que vayamos a recoger y que vayamos a poner, pero sí está acá en todo su lugar. Entonces, acá es donde podemos ver que Camilo, con tal de obtener lo que él quiere, sí se arriesga a meter su mano y sentir. ¡Ah! Mira. Ahí los colores. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Muy bien! Y las vamos a volcar. ¡Ay! Se van. Camilo. Dígamosle adiós a las bolas. ¡Adiós! ¡Ay! Y las puede sacar. Mira. Sí, mira. ¡Ay! ¡Eso! Muy bien. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos unos frijoles. ¡Ay! Unos frijoles. Pues mira, los frijoles, pero los frijoles van a ser más duros y no se comen. ¡Ay no! Vamos a ver. Y los ponemos distanciados también para ir perfeccionando la pinza. ¡Muy bien! Esos son más difíciles. Y ahí podemos ver donde tomamos solo uno. De uno en uno. ¡Muy bien, Camilo! Lo podemos hacer con frijoles, con arroz o con todas las cosas que tenemos en la casa. ¡Listo! Nos vemos. Es un placer estar con ustedes. Nos vemos más adelante con más actividades para hacer. ¡Chau! Regresamos con más y como les dijimos estamos en este hermosísimo lugar Vinomundo que es en Brasil de Mora. y todos los años tienen actividades increíbles y sobre todo para fin de año. Así que estamos con Don Rodrigo Salazar. Él es el gerente de alimentos y bebidas de Vinomundo. A quien le damos la más cordial bienvenida. Y nuevamente por acá nosotros. Muchas gracias. Más bien la bienvenida es para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Don Rodrigo, cuéntenos un poco acerca de las actividades que tienen programadas para estas épocas. Exacto. Bueno, para Navidad vamos a tener una cena buffet. Es un lugar, como habíamos dicho, es un lugar familiar en el cual usted puede venir con toda su familia y disfrutar de una rica cena buffet. Contamos con una gran carta de vinos. Creo que es una de las cartas más grandes de este país. Y pues es un lugar que abrimos oficialmente para la cena. Nuestro horario es de 5 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a sábado. También hacemos eventos sociales y corporativos. Por si usted quiere hacer algo para sus empleados ahora a fin de año, todavía nos quedan algunas fechas disponibles. Pueden llamarnos al teléfono, creo que aparece en pantalla. Con mucho gusto. Y nosotros nos encargamos de estarles enviando la información para que también tengan un rato agradable. Quiero decir también que, aparte de que solo abrimos para la cena en el restaurante, si el evento fuera durante el día, con mucho gusto también abrimos durante el día. Ah, bueno. Tienen esa posibilidad también. Para el 24 vamos a tener, como les decía, un buffet de Navidad, donde vamos a tener ahí varios platillos relacionados con el tema navideño. Y también para el 31 vamos a tener una cena de Año Nuevo, también relacionada con comidas típicas para el año nuevo. Perfecto. Y cualquier información en cuanto a precios y eso está, pueden llamar a... También, igual en nuestra página web, en nuestro Facebook, también pueden encontrar toda la información y también en el teléfono les vamos a dar la información. Y el 31 va a haber bailongo y todo por acá. Vamos a hacer algo por ahí, sí, es algo especial para todos los que nos visitan. Bueno, perfecto. Ya lo saben, tienen una opción lindísima para poder celebrar esta Navidad con la familia completa y para también el 31 que sea esta llegada del 2016 de la mejor manera aquí en este hogar tan hermoso. Exacto. Y no se olviden también de sus eventos corporativos sociales y también para enero, febrero, marzo, bodas, cumpleaños, lo que quieran hacer, con mucho gusto estamos también para darles esos temas vino para sus fiestas. Perfecto. Muchísimas gracias a Don Rodrigo. Y bueno, nosotros vamos a continuar aquí con más de La Aventura de Ser Mamá y Papá, eso sí, después de la pausa comercial. Ya sabes lo importante que es que tu bebé pueda tener un sueño ininterrumpido durante toda la noche. Con los pañales Pampers Baby Dry tu bebé estará protegido y sequito durante toda la noche hasta por 12 horas para un despertar brillante. Esto es porque Pampers Baby Dry tiene una capa extra de absorción versus los otros pañales, lo que les permite permanecer hasta tres veces más secos. Pampers Baby Dry ofrece una protección contra derrames excepcional y mayor flexibilidad para un calce justo y cómodo durante toda la noche. Los pañales Baby Dry son muy suavecitos por dentro para ayudar a que tu bebé tenga la noche de sueño ininterrumpido que necesita y así tener una mañana radiante. Pampers, amor, juegos y sueños. Pampers, amor, juegos y sueños. Pampers, amor, juegos y sueños. Pampers, amor, juegos y salones de eventos. Vino mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Estamos de regreso y estamos a tres días de celebrar la Navidad, pero ¿cuál es el verdadero significado de esta fecha? Tenemos a nuestra queridísima amiga María Esther Flores que nos acompaña una vez más, siempre con esas palabras de aliento y de motivación. ¿Cómo estás María Esther? Feliz de estar un segundo año celebrando Navidad. El año pasado hicimos también una entrevistita muy linda y siempre sobre el verdadero sentido de la Navidad que lo que tenemos que entender dentro de que hay alegría, luces, comerciales, todo eso que hay, como esa euforia. El verdadero sentido de la Navidad es espiritual. Vamos a ver como el pasito, que todos tenemos pasito, tamalitos y todo lo demás. En el pasito está la Virgen, está el niñito Jesús que es la llegada y María y José. Eso significa que la familia es sagrada, la familia es lo más importante, es lo espiritual que tenemos que ver de la Navidad. Es un momento de reunirnos y con el niñito, como es un símbolo de esperanza, de salvación de la humanidad, pues también tiene que ser como para dentro de nosotros una salvación psicológica del alma, una salvación individual, ¿para qué? Para estar bien con uno mismo, porque si yo estoy bien conmigo, estoy bien con mi papá, mi mamá, mis hijos, mis hermanos, yo tengo que irradiar esa luz. Básicamente esa es la esperanza. Y es que a veces también nosotros cometemos el error de pensar que Navidad, ¡ay, regalos, regalos, regalos! Como hablamos en el programa anterior sobre los regalos materiales, pero hay que inclinarse más por este tipo de regalo, ¿verdad? Que es ese tiempo de calidad en familia, como bien lo decís. Regalos emocionales, Vivi, dentro de que es muy bonito recibir regalos, ¿a quién no? Por supuesto, regálenme bastantes, no se preocupen, pero no es eso. Hay regalos que nos evoca la Navidad, que es el amor, la humildad y el perdón, porque si vos no tenés humildad, ¿cómo vas a pedirle perdón al Señor? Está bien, te perdono, eso realmente no se vale, realmente es un perdón porque tenemos que saber que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y te voy a regalar la oportunidad de que hagas algo nuevo para yo volver a ganarme tu confianza. Este final y principio de año, esta nueva esperanza de la Navidad tiene que ser una oportunidad nueva precisamente para el perdón, borrón y cuenta nueva, y nuevas esperanzas para el 16. La familia también debe ser una nueva oportunidad, dejemos los rencores, dejemos todo, las carreras que últimamente, la escuela, esto, lo otro, todas las carreras que tuvieron las familias y una realidad económica, que es cierto, que bueno, al final de año todo el mundo se queda sin plata, hay muchas cosas que hacer, pero que eso no impida el que pueda tener un plan de vida mejor para nuestra familia, porque la prioridad es eso. A ustedes nada les sirve tener un buen trabajo, tener un buen salario y con quién lo va a gastar. El trabajo no es un fin en sí mismo, lo que es realmente positivo es que el trabajo nos da platita, ¿para qué? Para compartir en familia, para darle a la familia salud, comida, tiempo, amor, valores y formación, porque si no lo hacemos así, la vida solo sería como una máquina, sería muy aburrido, muy vacía, y tras de que los niños pasan mucho en computadoras y todo, con muchísima más razón debemos volver al alma, al espíritu de la Navidad, que está en nosotros, ojalá todo el año, este ese amor y esa humildad y esa esperanza. Sí, sí, y que sea esa oportunidad, como bien decís, para recapacitar y poder hacer lo que hiciste tal vez mal, pues tratar de... De enmendarlo, de todas formas. Correctamente, María Esther, muchísimas gracias, como siempre te digo, nos encantaría que nos quedáramos aquí volando pico, pero bueno, el tiempo es así. Se va rápido, pero que nos lleven en el alma, las personas que nos vean. Sí, y muchísimas gracias, como bien decís, dos años ya de compartir con nosotros aquí en La Aventura de Ser Mamá y Papá, y agradeciéndole una vez más a María Esther, a todos los colaboradores y a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares, ojalá que también aprendan, así como nosotros aprendemos muchísimo, de toda esta aventura tan maravillosa y esa bendición de ser mamá y papá. Y para esta Navidad les pedimos que por favor, de verdad, tengan ese tiempo de calidad con su familia, yo no me canso en decirlo, porque sí, podrán regalar que el juguetito, que la tablet, o sea, lo que sea, pero en realidad lo que más se añora y se atesora es eso, el tiempo de calidad, que sean 10 minutos, lo que sea, pero que sea con mucho amor, con mucho afecto. Y por favor, cuídense muchísimo, nada de excesos, porque hay muchas familias que también están esperando a sus otros familiares en casa. Entonces, cuídense mucho, 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 y queremos dejarlos con este video, que es un anuncio que vimos por ahí en las redes, de un, es un anuncio alemán, y de verdad que da ese significado, que es que a veces estamos metidos en tanta cosa, en el recorre del trabajo, que la vida social, que la vida del deporte, y a veces dejamos a un lado lo realmente importante, que es la familia. Así que les voy a dejar, les vamos a dejar este video para que usted también reflexione y diga, no, yo tengo que hacer un cambio positivo y tengo que darle más tiempo a mis familiares. Así que, besos enormes a Vivi Hidalgo también, que no quiere salir en cámaras, pero ahí está, saludando a todos, y también muy agradecida de parte de toda la producción de La Aventura de Ser Mamá y Papá. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Se les quiere y hasta más. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Nothing without you. ¿Cómo te gustaría que todos todos nos acompañen? Papa. ¡Suscríbete al canal!